Buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más del vlog en el cual les cuento qué pasó con mi vida después de renunciar a mi trabajo. Hoy, como se te puede dar cuenta, bueno, los que son full piquis con la calidad, todo va a cambiar. ¿Por qué? Porque he decidido hacer un vuelco un poquito más profesional a mi canal. Yo te grababa con el celular, lo cual graba súper bien y es necesario, y como he dicho, no es la flecha del indio, sino el indio. Pero he decidido comenzar a tener un poquitico más de seriedad al momento de grabar, o sea, comenzar a grabar en 24 frames por segundo, que pase un bus y se escucha muy bien. Y esto comienza con ciertas cosas. Un secreto, hay que meterle plata a ciertas vainas, como por ejemplo lo que es la música. Y acá va a ser Epidemic Sound. Entonces, voy a mostrarles un poquitico sobre la diferencia musical que hace cuando... O sea, si me han estado escuchando y me han estado viendo de el principio hasta acá, yo sacaba toda mi música como tal de un usuario que se llamaba DJ Quads. Es un usuario muy bueno, tiene música muy buena, pero hay una cantidad limitada. De hecho, ya me creo que me comí todo el contenido de DJ Quads. Entonces, en este momento vamos a comenzar a trabajar con Epidemic Sound. Es una mensualidad, vale 15 dólares, no me pagan por esto, pero... 30 días gratis, un mes, yo tengo 30 días para crear música con ellos. Y la idea de esta vuelta es comenzar a mostrarles algo a ustedes con un poquitico más de estilo cinemático. Entonces, dejemos hasta acá la introducción, les voy a mostrar cómo sería diferente un B-Roll con música de ellos. Bueno, ahí vieron cómo quedó ya con una música diferente. En este momento estoy aquí en el lugar donde hago coworking con un llave con Pablo Estepeñán. El otro día, cuando él esté como que en actitud, lo mostraré y le explicaré por qué me cae tan bien. Es porque un man que, por muy crack que sea, siempre saca tiempo para explicar maricaditas pequeñas de lo que él hace. O sea, es 3D, lo mejor que conozco es más riquilla. Pero bueno, siempre mejor un poquito igual es lo que hacen. Siempre métanle un poquito más las ganas a hacer algo diferente y a mejorar un poquito más. Entonces, hasta acá el otro día de hoy. Hasta mañana. Chao. Mañana en 3.6 y 5. Chao.